Muy buenas tardes a todos, a todas. Una vez más reciban un cordial saludo en nombre del Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Santo Tomás. Hemos programado para el día de hoy una charla de tipo informativo. Tendremos la intervención de dos grandes reconocidos maestros, la doctora Doris también nos va a acompañar. Vamos a hacer un ejercicio pedagógico de tipo informativo, reitero. En primer lugar nos va a acompañar el maestro Leonardo Garzón Ortiz, actual gerente de música de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, quien nos va a ilustrar acerca de las elecciones de los consejos del área de música en Bogotá. Luego pues intervendrá el maestro Jorge Sosa, coordinador de la Mesa Sectorial de Música, que nos va a rendir un informe acerca de los avances sobre el documento de políticas públicas de la música en Colombia en el periodo comprendido entre 2010 y 2020. y cerrará pues esta jornada informativa la doctora Doris Orpuela, coordinadora de la Mesa Artistas por Bogotá, quien nos va a ilustrar con un breve, pues a ver, una breve charla acerca del decreto por el cual se definen las condiciones para la afiliación al sistema de seguridad social en salud de los artistas, creadores y gestores culturales. Entonces, para alegrarnos, recibamos con un aplauso al maestro Leonardo Garzón. A raíz de la reforma administrativa que sufrió el Distrito Capital a finales del año 2006, desapareció el Instituto de Cultura y Turismo, que fue una entidad que durante 40 años lideró y coordinó todas las políticas y las acciones culturales en la ciudad y se creó la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deportes. Al crearse esta Secretaría, muchas funciones que se adelantaban internamente en el Instituto, pues fueron delegadas a las entidades que hoy hacemos parte del sector cultural, recreación y deportes, entre ellas la Orquesta Filamónica de Bogotá. La orquesta fue durante 40 años una entidad que se encargó de coordinar una vocación musical, que fue la que es la Orquesta Filamónica de Bogotá, una entidad sin duda, una agrupación musical sin duda, muy emblemática, muy importante, de amplísimo impacto en la vida cultural del país y de la región. Incluso podemos hablar de que la Orquesta Filamónica de Bogotá hoy es un referente muy importante en América Latina y pasa de ser esa entidad a ser una entidad que además va a coordinar todas las acciones que tienen que ver con las artes escénicas en la ciudad. Entonces hoy la Orquesta Filamónica de Bogotá tiene a su cargo la gerencia de danza, la gerencia del arte dramático, la gerencia de música y la gerencia de los escenarios. Todas estas funciones que antes estaban en el Instituto de Cultura y Equivismo, hoy son coordinadas por la Orquesta Filamónica de Bogotá. Entonces en este contexto es la orquesta la entidad encargada de convocar y coordinar el sistema de participación a través del cual la sociedad civil, que ahorita vamos a estar en detalle, participa en la concertación de las políticas que para las artes escénicas son necesarias en el distrito capital. Pero bueno, quería hacer esa precisión para entrar un poco en contexto. Ahora entonces voy a hablar en este momento convocando la creación del nuevo sistema distrital de Arquicultura y Patrimonio. ¿Qué son los consejos en este contexto del sistema? Son escenarios donde se discuten y conciertan las políticas, los planes, los programas y las líneas estratégicas de inversión en materia cultural de la ciudad y sus 20 localidades. De igual manera participan instituciones públicas, de la administración distrital y local. Entonces, el sistema está conformado, como vamos a ver ahora, en no buena medida por los consejos que van a participar en la decisión y la discusión de políticas públicas en cultura en el distrito capital. ¿Por qué es importante votar? Porque se le da participación a los diferentes sectores del arte, la cultura y el patrimonio y a la ciudadanía en general. ¿Por qué se aporta desde los consejos a la formulación participativa de las políticas en arte, cultura y patrimonio del distrito y sus localidades? ¿Por qué los consejos son el espacio en donde se genera control social propositivo a la gestión pública en cultura? ¿Y por qué se aporta a la construcción de ciudadanía democrática, cultural en el marco nacional de derechos? No sé si ustedes han visto o han conocido el plan de desarrollo en Bogotá positiva en donde uno de los ejes estructurantes es el consejo de la ciudad como una ciudad de derechos y a las entidades públicas, pues, administradoras de la política pública que garantiza el acceso a los derechos, a discutir los derechos en la ciudad. Y en el campo del arte, la cultura y el patrimonio, pues, a la Secretaría de Cultura y sus entidades adscritas, las encargadas de esta discusión y de este proceso de participación. Es necesario decir que el sistema en Bogotá, pues, lleva ya 15 años. Es un sistema de los más antiguos en el país y que ha logrado avances muy interesantes. Estábamos regulados por el decreto 221 y una resolución que era la 159 en donde se establecían los criterios para la conformación del sistema y hoy estamos regulados por el decreto 627 que se promulgó a finales del año 2007 y el decreto 455 del 15 de octubre de 2009. Es decir, estamos recién estrenando una norma que sale del despacho del alcalde mayor en el que se da toda la estructura al sistema de arte, cultura y patrimonio. Hay algunos avances significativos entre estos dos decretos. El decreto anterior no contaba con principios de gestión y este decreto, especialmente el 455, aporta ya unos criterios de gestión de todo el sistema. Cuenta con una explicación de políticas que deben ser desarrolladas con la organización del sistema. El sistema antes, hasta el año 2007, digamos que era un sistema que solamente configuraba como la participación territorial y algunos sectoriales. En este momento, el sistema cuenta con cinco subsistemas que dan respuesta a necesidades muy sentidas de los diferentes sectores de la cultura en la ciudad. Se define un concepto de concertación de acuerdo con el sistema de participación que rige en el distrito capital. Crea los consejos distritales de artes, grupos étnicos y sectores, además de los consejos de patrimonio cultural, de asuntos locales y equipamientos culturales. Este sistema es, digamos, bastante complejo en su concepción, aunque vamos a ver un diagrama que nos va a presentar un poco sobre esto, pero responde y da participación a todos los sectores involucrados con el arte y la cultura en la ciudad. Crea los espacios que reconocen la diversidad étnica, cultural y poblacional. Crea subsistemas y los correspondientes espacios de participación. Bueno, ahora vamos a detener esto. En inscripciones, que está hasta el 24 de noviembre. De hoy en ocho días, se cierra el proceso de inscripciones para participar en todos los espacios de participación en el sistema de arte, cultural y patrimonio. Y va a haber una jornada de votaciones, única jornada, el domingo 29 de noviembre, de 9 a 4 p.m. en las diferentes alcaldías locales de la ciudad. Bien, en este diagrama se resume cómo es la estructura del nuevo sistema. Entonces, vamos a empezar por el lado izquierdo, donde está el Consejo Distrital de Arte, Cultural y Patrimonio. Es una instancia, digamos, la máxima instancia de participación a la cual confluyen los distintos participantes de los otros consejos que vamos a ver más adelante. La siguiente columna de izquierda a derecha están los subsistemas. Entonces, hay un subsistema de artes, hay un subsistema de patrimonio, hay un subsistema de equipamientos culturales, un subsistema de cultura de lenguos étnicos y sociales y etarios, y un subsistema local en arte, cultura y patrimonio. Cada uno de estos subsistemas va a tener un Consejo Distrital. Entonces, vamos a tener un Consejo Distrital de Artes que se alimenta de los consejos distritales de las áreas artísticas que aparecen en la columna de la derecha. El Consejo Distrital de Patrimonio Cultural que va a estar alimentado a su vez por los consejos de áreas del patrimonio, que en este momento aún no están determinadas, cuáles son esas áreas. Así ocurre con el Consejo Distrital de Equipamientos Culturales. Vamos a tener un Consejo Distrital de Cultura en grupos étnicos y sectores sociales y etarios que está conformado a su vez por 10 consejos distritales, uno de grupos indígenas, uno de grupos, se llama Consejo Distrital de Culturas Negras o Afrodescendientes.